En una cantina te encontré En otra cantina te perdí Me dijo Rosa la peluda Mañana en mergar te vas a casar Si tú no me quieres te corto la cara Con una cuchilla te salve afeitar El día de tu boda te doy puñalada Te arranco el ombligo y mato a tu mamá Muy pronto yo te he de encontrar Borracha y tirada en un andén Borracha toda vomitada La vida de perro sin quien te haga bien Si tú no me quieres te corto la cara Con una cuchilla de salve afeitar El día de tu boda te doy puñalada Te arranco el ombligo y mato a tu mamá Borracha yo te he de encontrar Borracha tirada en un andén Borracha toda vomitada La vida de perro sin quien te haga bien En una cantina te encontré En otra cantina te perdí Me dijo Rosa la peluda Mañana en mergar te vas a casar Go...e...y...myuh...y...y...y-y...y...y...y...y